La directiva de Club Cafetaleros de Tapachula presentó a su segundo director técnico Gabriel Caballero, el ex futbolista argentino naturalizado mexicano, en sustitución de Carlos de los Cobos en la Liga de Ascenso MX. Seguro que el objetivo es trabajar con los jugadores en la parte física, psicológica y anímica para obtener resultados en los siguientes encuentros de la Liga. Primero a Leo, a José, a Alex que me viene acompañando y a la directiva en general por la oportunidad y este momento importante para nosotros, que tenemos muchas ganas de trabajar con un reto de un partido nuevo, importante, interesante, así que no tenemos parista mágica pero sí con mucha confianza en el frantero, en lo que hemos visto, en estos, en la tarde y en la mañana y en el campeonato. Sabemos que hay que trabajar mucho pero que hay material para trabajar en esa situación. ¿Cuál es el reto que trae el señor? Porque viene cuatro partidos y dos ganados de Cafetaleros. Sí, bueno, yo sé la situación que está en el equipo, que no han sido buenas, preocupados. También hay que tener en cuenta que es una franquicia nueva, que el cambio tuvo sus inconvenientes. Gabriel Caballero tendrá su primer encuentro con el equipo Cafetaleros en el Clásico Chapaneco al enfrentar al Club Jaguares de Chiapas en el Estadio Olímpico el próximo sábado 5 de septiembre. Explicó que estará al frente del equipo durante nueve meses, por lo que pidió a la afición tapachulteca acudir a apoyar a los juegos que se desarrollen en el estadio para animar a los futbolistas.